Hola a todos, soy John, PJC, y esto es Assassin's Creed 2 Y estamos aquí en el capítulo 12, si no me equivoco En el cual tenemos que ir al Palacio de la Seda Que aquí estamos a hablar con Antonio y decirle que Marco Barbaringo o Barbarigo No me acuerdo muy bien del apellido Ha fallecido a manos nuestras, así que bueno, vamos a ver Que tal O a lo mejor ya se lo dijimos Este es Agostino Barbarigo, que pronto se convertirá en Dogo de Venecia gracias a ti Claro, es familiar El honor poder conoceros, ilustrísimo Siento mucho la muerte de su hermano El hermano, concretamente Se dejó comprar por los Borgia, un error que yo no pienso cometer Uh, genial, genial, ¿habéis visto la barba de papel que tiene? Parece de papel Hemos localizado a Silvio Barbarigo Ha huido al arsenal Ha, huido Querrás decir que lo ha ocupado Con la ayuda de 200 mercenarios Madre mía ¿Qué es el Dogo? ¿No puede ordenarles que se retiren de allí? Los 41 miembros del consejo aún deben ratificar mi nombramiento Y esta maniobra de Silvio complica las cosas Tiene un ejército entero a sus órdenes Pues ayúdeme a reclutar el mío Imaginaba que dirías eso El hombre que buscas es Bartolomeo Dalvia Ojo al dato, ¿eh? Y él y sus hombres le tienen cariño a Silvio Bartolomeo vive en el distrito militar Al sureste del arsenal Va bene Iré a verme Perfecto Pues nada, venga, de visita A ver, ¿qué nos cuentan? Agostino Barbarigo Muy bien 1420, bla 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 Pim pam pum Venga Perfecto Pues nada, tenemos que hablar con el que nos han dicho Silvio, este es malo También A ver, ¿qué nos cuentan? Silvio Barbarigo Criado por ricos mercaderes Silvio de... ¿Eh? Que no he tocado nada, en serio, ¿eh? Silvio Barbarigo Criado por ricos mercaderes Silvio decidió entrar en política Cuando a su padre le arrebataron la herencia familiar Desde entonces, Silvio trabajó para su tío El asesino de su padre Al parecer era un hombre muy persuasivo Muy pronto se convirtió en consejero de su tío Y demostró su valía al descubrir un complot de los Soranzo contra los Barbarigo Esto te encantará Antes de que se lleve a cabo la conjura Silvio invita a los Soranzo A una fiesta de Semana Santa Mientras los niños ven el espectáculo en el patio central Silvio lleva a los padres al tejado Brinda por la familia Y hace una señal a los arqueros escondidos tras las ventanas del patio Ah, pues no Los Soranzo nunca volvieron a conspirar contra los Barbarigo Diez años después Silvio estaba viviendo en el lujoso palacio veneciano de su tío Según los libros de historia Su tío murió en su lecho Madre mía Bueno Pues nada, ya sé un poquito más de... Joder, son todos unos hijos de P, ¿no? En fin Bueno, pues tenemos que irnos a hablar con el Nota para Artolomeo, se llama Así que nada, vamos a ir al mapa y haré un cortecillo por aquí hasta llegar allí Así no perderemos mucho tiempo porque tendremos que salir de la ciudad y demás Para ir a la Toscana Así que bueno, pues nada, un cortecito y ahora nos vemos Bueno, pues os preguntaréis por qué estoy en Venecia y también os preguntaréis cuánto tiempo he estado fuera sin grabar Ya que bueno, he cogido dinero y ahora tengo 26.000, o sea, han pasado como 40 minutos ¿No? O una cosa así Es algo flipante Vale, tenemos que ir aquí a hablar con el compañero este Y resulta, y resulta, os voy a contar lo que ha pasado Y es que he tenido que ir de, ojo, de Venecia a Florencia De Florencia a las montañas Y de ahí las montañas recorrer Recorrerlas enteras completamente a pie Bueno, a caballo también Alguna parte, aunque ha habido una parte que he perdido el caballo así misteriosamente Pero bueno En fin Y después de recorrer las montañas y acabar en Forlí Pues me mandan aquí a Venecia sin ningún sentido El juego, pues habrá bugueado o algo extraño En fin Ya por fin está solucionado y madre mía Está como prácticamente casi media hora, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está él? Los matones de Silvio atacaron Se lo llevaron al interior del distrito Vale, como sabéis Estoy buscando a Bartolomeo Chaval, creía que le iba a meter los dedos en el ojo Vale Pues nada, descansa en paz, amigo mío Y saca a Bartolomeo Dalviano De la cárcel Genial Ese grandullón que habéis visto en las fotitos Ahora mismo, ¿no? Pues resulta Que, bueno, va a ser uno de los personajes Más o menos principales del juego O por lo menos de la historia de Etsy Auditore Así que nada Vamos a ir para allá Uy, chaval Fíjate que no llegaba Bueno, en realidad no he llegado Pero es da igual En fin Vámonos para el objetivo Está ahí en punto amarillo En plan, lo que sé En plan francotirador o algo así Y bueno, pues nada No tengo más nada que añadir Bueno Tendría que, no sé Sincronizarme con alguna atalaya Ejemplo de esa atalaya Pero bueno Da igual En fin No pasa nada Ya lo haré Ya lo haré Vale Creo 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 que van a buscar un poco de guerra Arsenal de Menecia Y pone ahí una especie De algo templario Así que ahí habrá cosas que hacer Bien Os estaba comentando Claro Os estaba comentando Pero todo eso lo habré cortado Y os estaba comentando Bueno Os quiero comentar Que seguramente Haré una especie de vídeo El cual no se incluirá Como capítulo Será como aparte Pero será también De Assassin's Creed O sea De Assassin's Creed 2 E irá sobre No sé ahora mismo Dónde está A ver Vista de águila E irá sobre El Las tumbas de De asesinos ¿Vale? O sea Para completarlas todas Creo que hay 6 Así que nada Las completaríamos todas En Uno O como mucho Dos vídeos ¿Vale? O sea Creo Creo que los suyos Serían 3 tumbas Por episodio Tampoco sé Lo que se van a alargar Si no Pues 2 tumbas Por episodio Serían 3 Y ya está Ah mira Ahí estáis ¿Qué pasa compañero? Abrazo fuerte Bien Vale Os voy a enseñar Pues mi nueva espada Que he comprado Y lo habéis visto Que lo he comprado Porque lo habré dejado Seguramente ¡Eh! Este está muy chulito Chaval Que tengo la espada De Altair ¿Eh? Loco ¿Alguien me ataca O ataco yo? Porque Bueno, bueno, bueno Si ataco ¿Qué pasa? A ver tú compañero Muere Venga Este está El de la izquierda Tiene miedo El de la izquierda Se estaba mirando Hace un momento Otra vez me vas a atacar Compañero Ay chaval ¡Epa! ¿A dónde vas tú? ¿Eh? ¿A dónde ibas tú? ¿A dónde? ¿A dónde? No, no, no ¿A dónde vas tú chaval? A ver ¿No ves que me cargaba 2? Eran 3 contra 1 Y ya me cargaba 2 Hijo mío ¿Quieres salir corriendo? No Pues nada Muere Yo te lo he dicho Yo te lo he dicho ¿No me escuchas? Pues nada En fin Aquí está Bartolomeo Dalviano Y vemos aquí Bueno, en la foto Se ve mucho mejor ¿No? Que en el juego Pero bueno Es así En fin Condotierro Muy bien Bajamos, bajamos, bajamos Es interesante leerlo ¿Vale? La biografía ¿Eh? Y además es extensa Como veis Y bueno Pues nada Podéis hacer pausa ¿No? Ir para atrás Para adelante Y verla No sé si besarte O darte un puñetazo Madre mía Que diferencia Tranquilo Todo mal ¿Quién eres? Soy Ezio Auditore De Florencia He venido para rescatar A ver ¿Quién acaba rescatando a quién? ¿Qué quieres decir? Ahí abajo Detenedlos Bueno, bueno, bueno Señores Yo no quiero pelea En serio No quiero pelea Bueno, ven Sí, sí que quiero pelea Sí que quiero pelea Chaval, chaval ¿Habéis visto? Que está con una Que está con una escoba El compañero Toma, pilla El primero A ver, a este Le voy a dar por la espalda Y así me los cargo Ya más rápidamente Fijaos, fijaos Que está con una escoba Y está matándoles A todos Bueno, lo he matado yo A todos Pero, eh Pero hijo mío Que tienes una espada ¿No? Tienes miedo En la escoba ¿Qué tal si intentamos Evitar la pelea? ¿Cómo? ¿Tienes miedo? No, soy práctico Teniendo en cuenta Que son 200 Contra 2 Como quieras Nenaza Nenaza Es bastante bueno Los diálogos La verdad es que me gustan mucho Pero aquí no puedo salir Vale, sí, sí que puedo salir Es que no quiero escalar Porque o si no Bueno, primero que el colega De aquí Creo que no va a poder escalar Está un poco Gordo Los hombres de Silvio Son unos inútiles No gordo Pero Tiene pinta de pesar Fortachón Está fortachón Pero no decías que Ya vengo preparado De casa Eh, eh, eh A ver, a ver Mira, tú el primero Por pringao Toma Venga ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿No? Todo el mundo huye Bueno, habéis visto Cómo reparte la escoba Madre mía En fin Bueno, pero eso Yo ya lo sabía También hay otra cosa Sí, la escoba era Y había otra cosa Que también repartía Bastante bien Pero no me acuerdo En fin Sam, sacarías Pues nada, ya estamos aquí ¿Dónde, Madonna? Oh, esto es muy bueno Muy bien dicho Muy bien Venga Pilla Yo a puño No, no, no Bueno, espérate Vamos a robar armas Vamos a relajar Uy, chaval Ahora sí Vale, es que le había No estaba yo del todo sincronizado Ahora tenemos un martillo De estos guapos Este va a pillar Venga, venga Ven para acá Ven para acá A ver, que los quiero yo Los quiero yo Ven, no, no Me cago en todo Al final me lo ha quitado Pero bueno Abre la puerta del cuartel Genial Pues vamos a abrir Como lo han dejado todo Espero Que Bianca esté ahí Ostra, Bianca Wow, 4000 Genial Y Bianca Vale Cuartel general De Bartolomeo Dalviano Acceso a la base de datos Aquí podéis leer un poco Bueno, tampoco Que sea muy interesante Pero, eh Ahí lo tenéis Así que nada Entramos Y Bianca Ostras La han matado Madre mía Está loco perdido Perdido, eh Ya sé Como te llamas Pero no porque estás aquí Tengo negocios con Silvio Barbarigo Me dijeron que podrías ayudarme Claro Será un honor Pero creo que hará falta algo más que nosotros dos Que nosotros tres para enfrentarse a él ¿Qué sugieres que hagamos? Voy a preparar a mi gente para la batalla Mientras tanto Tú puedes rescatar a los hombres que capturó Silvio Durante el asalto Mi conciencia me impide abandonarlos Entiendo Me encargaré de ello Pues bueno Tengas buena suerte Gracias, hombre Gracias Vale No dejes a nadie atrás Libera a los mercenarios cautivos del distrito castello Muy bien Pues nada La aceptamos ¿Cómo vamos a rechazarlo, hombre? Así no podemos completar el juego Venga Pues nada Libera a los mercenarios Genial Y ya de paso Vamos a ir a Uh, a esta atalaya De por aquí Supongo Que está en plan reformas ¿No? Y vamos a Bueno, sincronizarnos Y ver un poquito Pues todo el mapeado Y descubrirlo Y demás Así que nada Aquí tenemos la Atalaya Y Sincronizamos Genial Pues nada La verdad es que Está un poco loco ¿No? El Bartolomeo ahí con Con Bianca ¿No? El nombre Le ha puesto un nombre A una espada O sea, y lo trata Como si fuese una Una persona Así que nada Gracioso A ver si podemos Ahí está Sí señor Esto no lo hay en los demás Assassin's Creed Y es algo que está muy Pero que muy bien Es muy útil Ahora Ahora Comparad Esa bajada Esa bajada que yo he hecho De rapidez Con la bajada Assassin's Creed Unity Es cierto que la del Unity Es muchísimo más chula ¿Por qué no? Pero también es más lente Cuando uno quiere Pues no O sea, cuando uno quiere hacerlo rápido Pues no puede hacerlo rápido Y aquí sí Así que nada Pues no tengo ni idea Tú morir Y tú Bueno, tenía que haberlos matado Con la hoja oculta ¿No? Para Por eso se llama hoja oculta Señores Pero bueno Yo soy aquí de batalla Toma Batada en los hueverines Y bueno, bueno, bueno Que también me la pegan a mí Vale, Pablo Cuidado la sincronía Ahí está, chaval Toma sincronía Venga, ¿alguien más quiere sincronía? Me sobra, me sobra sincronía Toma sincronía ¿Eh? Más sincronía Estoy todo loco Estoy todo loco, chaval Vale Hablando de sincronía Espero que el audio Este bien sincronizado Con el vídeo Aunque a medida que se avanza El vídeo Pues se va desincronizando Fue sustancialmente ¿No? Muy poquito, la verdad No sé muy bien el por qué Tenemos aquí a un compañero El cual va a pillar antes de nada ¡No! ¡Eh, tío! No ha matado a civiles Me cago en todo Bueno, ya está muy lejos Me quería cargar a ese Que estaba huyendo Pero bueno En fin Me he cargado a un ciudadano Lo que hay Hay cosas que en los otros Sincronía Pues tampoco puedes hacer No entiendo muy bien el por qué Si nos aceptas Nos gustaría luchar Hombre, acepto Acepto Encantado Genial Mientras más gente mejor Vale Aquí tenemos una tabaya Otra tabaya Me gusta decir atabaya Soy tonto En fin Vamos a ir a la tabaya Ya no sabes ni hablar, Pablo Y pues nada Es que es lo que hay que hacer ¿No? Es que de eso trata el juego Y ya sabes que Este juego Pues lo trato mucho No voy a llegar ¡Oh! Sí que llegó Lo trato mucho En plan para divertirme Pasarlo bien Disfrutar Disfrutar del juego Podría pasar de la tabaya Y hacerla sin grabar O lo que sea Pero también me gusta Como escala No sé Si fuese por ejemplo El Assassin's Creed Rogue Aquí habría un corte De dos pares Y ni siquiera Vamos Habría un corte Pero por doquier Aquí ¿Vale? Ahí está No sé por qué he hecho eso Pero bueno Muy bien Y me voy para el lado Que soy tonto Y me voy para el lado Que no es Genial, Pablo Muy bien En fin Ya estamos arriba Prácticamente Y Prácticamente Vale, Pablo Venga Arriba Arriba Ahí está Sí señor Aparta águila Que me voy a sincronizar Tengo más derecho ¿Por qué? Porque sí En fin La verdad es que El juego este Es que la leche Hacía tiempo Que no lo jugaba Y a mí la verdad Es que me encanta No sé a vosotros Si os gustará también o no Podría saltar al agua Pero va a ser que no Me gustaría saltar Vale Ahí que hay un carrito De paja De lo que sea Aunque allí a la izquierda También había otro Hay muchos La verdad es que están muy bien Así que bueno Vámonos para allá Eso sí Estaba pensando En todo el recorrido anterior Que he hecho El cual he cortado Lógicamente Y es Si este juego Ahora mismo Lo ponen en Play 4 Yo me lo compraría Seguro O sea Si ponen toda la saga En Play 4 Es que yo lo compraría Más que nada Porque Epa Por aquí no Adiós compañeros Espero que no me ataquen Nada Están atacando a los pollos Eso es bueno Porque se aguanten Por tontos Nosotros tenemos que ir Al objetivo Que está aquí Podría Quitarle la escoba Al señor este Es más Se la voy a quitar ¿Me la das? Gracias Vamos a A luchar con una escoba Toma Venga vamos No 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 Venga Toma 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 También Para ti Yo tengo escoba Para todo ¿Qué? ¿Quieres que te limpie? Pues yo te limpio Yo te limpio Mira Así limpia Chaval Que me llena de sangre Bueno para limpiar más Relájate Así limpia Así Puma Chaval ¿Cómo limpio? Madre mía Madre mía Que bien limpio Que bien limpio Que sí compañero Espérate Espérate Relájate Y Me encanta Ahí está Mira Si me atacas Te mato Muy bien Yo te lo he dicho Pon Genial Pues nada Ya tenemos aquí A gente más libre Todavía Espero que no seoquen a luchar Con los guardias que hay ahí Genial Los otros se van Pero bueno Se quedan unos cuantos En fin Vámonos por aquí Por ejemplo Y Y Y Vamos a ir hasta el siguiente punto amarillo Aquí podría ser corte Lo ves Esto sí Sería para hacer corte Pero bueno Da igual Están aquí cerca ¿No? Tampoco es Muy necesario Muy necesario Ya Ahora que lo Que lo pienso ¿No? Así que nada Venga Pillad dos Dos por uno Y Oh Tenemos aquí Uh Dos por uno también Y huyen los demás No, 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 no En el Assassin's Creed La hermandad Se puede lanzar Lo que viene siendo La lanza Y eso está muy Pero que muy guapo O sea Me encantaba Bien Creo que ya está ¿No? Vale, correcto Digo Ostras chaval Que todavía falta y todo Vale Pues tenemos que ir Hacia el objetivo Así que Creo que todavía Hay un poquito de tiempo Vamos a hacer Última misión Así que nada Vámonos para allá Apartados Scoria Rubi Siempre me recuerda A Rubi La verdad Pero bueno Tampoco que haya yo Jugado al Rubi Bueno, sí que he jugado Al Rubi Pero no mucho Poquito, la verdad Así que Bueno Rubi no En verdad he jugado Al fútbol americano Que es prácticamente lo mismo No sé si hay alguna diferencia Pero bueno En fin Supongo que las habrá Así que nada Tenemos que ir para acá Que es la casa de Vale, genial En la casa de nuestro amigo Bartolomeo Así que nada ¿Quién es? Oigo Bienvenido de vuelta Gracias a ti Mi ejército Vuelve a hacer Lo que era Silvio No tardará En darse cuenta Del error Que ha cometido ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Un asalto directo Contra el arsenal? No Nos masacrarían En las puertas He pensado otra cosa Coge a mis hombres Y distribúyelos Por el distrito Para que creen problemas Eso obligará A Silvio A enviar fuera A casi todos Sus guardias Y cuando el arsenal Este libre de mercenarios Podré entrar Para matarlo Exacto Apenas encontrará Su posición Esperemos Genial No te preocupes Lo morderá Lo morderá Le gusta morder Vale Pues nada Genial Vamos allá A ver Asume la posición Escolta a los mercenarios Tal, tal, tal Genial Pues vamos a ver Una cosa bastante chula Venga Bueno Ahora tenemos que hacer De recadero Así que Para no alargar mucho Porque veo que se va a alargar esto Pues vamos a hacer un corte Y vais a ver Donde los posiciono Únicamente Porque el trayecto La verdad es que Es un poco ya aburrido ¿No? Así que nada Hasta ahora Genial Ah pues Bueno Pues nada Ya he entregado A los hombres O mejor ya he posicionado A los hombres Que me ha dejado Bartolomeo Y ahora Vamos a ver Lo que tenemos que hacer Vista de águila No, interactuar Y Uy uy ¿Estás aquí? ¿Lo has hecho ya? Sí Tus hombres están en sus puestos Vene, vene Toma esto Supongo que sabes Cómo funciona Busca el punto más alto Que haya en el distrito Es un petardo Esa será la señal Para que mis hombres Ataquen Muy bien Te veré en el campo De batalla Qué chulo No lo dudes Genial Me cae bien La verdad es que No sé Gráficamente Ya sabéis que el juego No es que sea aquí Un crack Aunque para su época Estaba bastante bien Y Y a ver De la señal Ataque Vale Pues genial Pero No sé Lo nuevo O lo más nuevo De este Assassin's Creed 2 Respecto al 1 Aparte de que Bueno No era tan similar No era tan En plan No tenías que hacer Todo el rato Las mismas cosas No sé No era Cómo decirlo No me sale ahora mismo La palabra que quiero expresar Pero bueno Lo que quiero decir Es que las expresiones faciales Aunque sean Y veamos a día de hoy Que eso Están bastante mal hechas Aún así Nos mete bastante La piel Y para mí Lo mal hecha que están Aunque estén mal hechas Para mí me parecen Que están geniales Pero bueno No he pillado esta Me parece No he pillado esta atalaya Así que genial Me he metido por un sitio Donde no me tenía que haber metido Me voy a cargar agua No Vale Genial Vamos a subir Por aquí Por esta ventanita A ver si Ahora Y nada Pues subimos Ahí está Sí señor Seguimos subiendo Seguimos subiendo Seguimos subiendo Y ya está Así que nada Lo que vamos a hacer Es disparar Supongo O Lo que nos ha dado Creo Uy perdona Lo que nos ha dado Me parece que es un petardo O algo así La verdad es que no estoy seguro Al igual que tampoco estoy seguro Si ya he pillado esta atalaya A lo mejor Sí que la he pillado ¿No? Hmm Puede ser Ay Que no Que no le doy el círculo Y ya está Perfecto Ya estamos arriba Y Me parece que es Sí por aquí Vale Fuera Ahí está Y ya podemos subir Por aquí Muy bien Pues nada Sí creo que ya Ya me había sincronizado No sé si lo visteis o no A lo mejor no Pero bueno Uy esperate que me caigo Ahora Fijaos Fijaos Sí será un cohete De estos Típicos Así que todos los guardias Lo han escuchado Y Bueno Todos los guardias Y todos los soldados Que hemos posicionado Así que ahora Como veis Las calles están Están repletas De combate Y aquí está Bueno pues El que viene siendo Silvino Puede ser Contra Bartolomeo Bartolomeo necesita ayuda Vámonos para Acá por ejemplo No 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 Para acá Ahí está Y si Esta ya la había hecho Además os dije Que caí aquí En vez de De la izquierda Así que nada Vámonos por allá Y vamos a ayudar A Bartolomeo Que está en la otra punta Así que bueno Yo creo que lo más Lo mejor va a ser Ir nadando Tampoco voy a tardar mucho Y en cuanto me cargue Al nota este Que le tengo una manía Chaval Le tengo una manía Al nota este Que no lo sabes tú bien Mira Está huyendo No puede ni con Su alma Venga Pilla Bueno O no pille Pues me voy yo a por él ¿No? ¿O qué hago? No Creo que tengo que ayudarle Vale pues nada Uno menos Y otro menos por aquí Es que por la espalda Es lo mejor Venga Otro menos Ya está ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que perseguirlo ¿Vale? A por él Vámonos Venga Es el punto amarillo Dante Ese era Dante 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 ha huido Así que venga Vamos a por Dante Que está por aquí Mira, mira, mira Por aquí está ¿Dónde está? Ahí está Vale Ya lo veo Hola compañero Espérate, espérate A ver si le damos Por la espalda O a lo mejor no Vamos a utilizar La espada de De Altair Toma, pilla Compañero Te pilles Chaval Venga Venga, no, no, no Vamos, ataca Oh, espérate Que lleva una Vale Epa ¿Dónde ibas tú Compañero? Epa Vale, venga Atacamos 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 Y lo matamos Se hace tarde Vuelve conmigo Tenemos que irnos Valcio Ve tras él Ese bruto Te llevará derecho Hasta su amo Mis hombres y yo Nos quedaremos aquí Para impedir Vale, pero voy hacia él Y lo mato O simplemente Para perseguirlo Rápido Para irse sin nosotros Como sabéis Bartolomeo No, perdón Dante Que me equivoco ya Dante está como Atontado perdido Pero bueno Vale, supongo que Tendremos que subir Por aquí No lo sé Sí, sí, sí Vamos, casi seguro Casi seguro ¿Y de aquí a dónde? Para acá Correcto Y supongo que Tendremos que No sé si tenemos Ahora estoy con la duda De si tenemos Que matarlo O tenemos Simplemente No quiero pillar Lo que viene siendo La pluma Más que nada Porque ya Ya haré un vídeo Capturando todas las plumas Si es que lo hago Vale Los compañeros estos ¿Por dónde van? Porque van Bastante rezagados Venga Uno menos Y Y otro menos No Que me carga otro ciudadano Me diréis Otro sí Ya me cargué Ya me cargué yo A uno anteriormente Me cago en todo Me cago en todo Espérate Ahora va Y huyo Ahora Sí señor Vaya salto Y vaya engaño Vale Pues al final Supongo que Habría que cargárselos ¿Sí? ¿Qué hacen aquí Estos barcos? Creí que pretendías El puesto de Do Una maniobra De distracción ¿Queríamos navegar? ¿A dónde? ¿Para qué? Nunca te lo diré Bueno, bueno Le deja Uh Chipre Mierda Ha muerto Que están muertos Que no te escuchan Bueno, no Le ha cerrado los ojitos En fin Pues Dante Al final Nos ha contado un poquito Nos ha contado algo Y es Chipre Sí señor Tal vez Venecia Vuelva a disfrutar De un poco de paz Y de tranquilidad Deberíamos celebrar Esta victoria Me alegro por ti Y por tus hombres Pero yo no puedo Ya verás Pero no puedo unirme A vosotros Estaba claro La presión acaba de dar Un giro muy extraño ¿A qué te refieres? Silvio no pretendía Reemplazar a Marco Como Do De hecho Pretendía abandonar Venecia Este asunto No era más que una distracción ¿Por qué? Eso es lo que quiero averiguar Pues nada Oh Carlota Moro Mierda No he podido darle ¿O sí? No Le he dado tarde Vale Aquí termina la secuencia Secuencia 8 ¿Puede ser? O 9 No tengo ya ni idea De qué secuencia Es la verdad Pero bueno Voy a hacer lo que hago siempre Si ahora tengo tiempo Porque ahora a lo mejor No tengo tiempo Me cago en todo Que lo que quería era Tirarme al agua En plan cámara lenta Y no voy a poder Pero bueno En fin Da igual No pasa nada Relax Una cosa que está bastante bien De la Sin Creed La hermandad Que es uno de los juegazos Es que yo no sé Yo no sé por cuál decantarme Si por este O por la hermandad Yo creo que a mí me gusta más Un poquito Un poquito más La hermandad Pero bueno Vale Y ahora estamos en Venecia También O estamos ahora en Florencia Creo que no Creo que estamos en Venecia Correcto 1488 Serenísima República De Venecia Pues muy bien Genial Genial Pues nada Hemos cambiado de año Creo también Habéis visto el glifo Ahí en la torre ¿No? No sé si habéis fijado Pero bueno Muy Muy chulo Wow Y estamos aquí pensativos En un banco Esta es rosa Han pasado 10 años Desde que vi morir A mi padre Y a mis hermanos 10 años 10 años Dando caza A los culpables Ahora estoy cerca Del final Pero Sigo sin entender Por qué ocurrió Aquello Puede que no lo veas Pero gracias a lo que has hecho Aquí estamos mucho mejor En fin Mira esto Te traigo un regalo De cumpleaños Es la lista Del barque de Larsen Del día en que zarpó Aquel barco ¿El barco de Chipre? ¿En serio? ¿Sabes cuándo está previsto Que vuelva? Mañana Oh, mañana Hombre, amigo mío Ahora mismo Tengo que hablar contigo Enseguida Uh ¿Qué le parece? Bueno Que os divirtáis, chicos Eh, que no somos gays Lo es, te lo aseguro Ven conmigo Y no te separes ¿Qué nos querrá contar Leonardo? He estado estudiándolas Como no me di cuenta Antes Cuando las junté Vi que las marcas Del dorso Formaban una frase Mira El profeta Aparecerá Cuando el segundo fragmento Llegue a la ciudad flotante ¿Mañana? ¿Sólo el profeta Puede abrir Dos fragmentos de Eden? ¿De qué estás hablando? Ezio, ¿qué significa? Nos conocemos hace mucho, Leona Y sé que puedo confiar en ti Más que en nadie Mi tío Mario Me dijo hace mucho tiempo Que el códice oculta Una profecía Que lleva una antigua cripta En la que se esconde algo Muy poderoso Uh Es increíble Pero si les quitaste Esas hojas a los barbarigos Puede que conozcan La existencia de la cripta Mal asunto Correcto Un momento Y si esa es la razón Por la que enviaron El barco a Chipre Correcto Para traer el fragmento Del Eden Y traerlo de vuelta A Venecia Cuando el segundo fragmento Llegue a la ciudad flotante La ciudad flotante El profeta aparecerá Solo el profeta Puede abrir la cripta Dios mío Cuando mi tío Me habló del códice Yo era un joven atolondrado Y pensé que se trataba De fantasías De un viejo Nada, verás Las muertes de Mocenio De los Medici De mi padre Y mis hermanos Todo era parte De un plan Para encontrar la cripta El español Menos mal Que no la he liado Rodrigo Borgia El barco de Chipre Llega mañana Estaré allí Para recibir Buena suerte Encio Venga Hasta luego Un placer Así que lo que nos ha contado Leonardo Es simplemente Una profecía La cual significa Que el barco Que partió a Chipre Que Mira hijo mío Te vas a ir un poco A tomar por culillo ¿A que sí? Venga Hasta luego En fin Es que estoy contando aquí Unas cuantas cosas Y no me dejan en paz Es que es increíble En fin El barco ese Que se fue A Chipre Que nos dijo Dante Pues Resulta que viene mañana ¿No? Como nos ha dicho Rosa Bueno Pues resulta Que en ese En ese barco Han encontrado Algún fragmento Del Edén O algo Y se lo van a dar O entregar Al Al que Al elegido ¿No? Al único Que lo puede abrir Que es El español Rodrigo Borgia ¿Vale? Mira lo que hago Con la pierna O sea Es que Wow Chaval Chaval Estoy tela de nervioso Estoy así Que tengo ya ganas De que llegue mañana ¿No? Y venga ya El barco a Chipre El barco de Chipre Mejor dicho Así que nada Espero que os haya gustado La verdad es que ha estado Muy interesante esto último Así que nada Por ello siempre Me gustaría Que vieseis los vídeos Hasta el final ¿No? Si no Pues no los pongáis ¿No? Sería lo lógico En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós 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 Adiós